El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja entregó el balance de los incidentes presentados el fin de semana. En ella se conoció más de 170 que fueron registrados en el puerto petrolero. También habló sobre la campaña que fue un éxito en estas fechas, registrando cero quemados en la ciudad. Bueno, un balance general por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja durante estas fiestas de 24 de diciembre. Atendimos 162 incidentes, entre ellos 133 emergencias médicas. Asimismo atendimos un acompañamiento, un código FUTSIA atendido también por parte de nuestro personal, 14 accidentes de tránsito. Atendimos dos incendios estructurales, tres protocolos de riesgo biológico COVID-19, la atención de un cortocircuito, cuatro quemas en diferentes puntos del distrito. La campaña en la represa o en la Ciénega San Silvestre de cero gauss, afortunadamente hasta el momento ha sido un éxito también. Y la atención de un incendio en la red eléctrica urbana de una vivienda. Al igual expresó que en la represa el personal estuvo al tanto de las emergencias. Sí, por supuesto. El día 25 estuvo nuestro personal de búsqueda y rescate acuático en la Ciénega San Silvestre. Seis unidades a bordo de nuestro bote, bote de la institución, haciendo recorrido por todos los puntos de recreo, de sano esparcimiento y paseo de olla que tiene la Ciénega San Silvestre. Afortunadamente no hay ninguna persona reportada como ahogada en el distrito de Barranca Bermeja. El día de ayer, digámoslo así, un susto de dos personas que en el sector de la represa se estaban como ahogando, pero rápidamente la oportunidad de la comunidad que estaba allí los pudo sacar a flote. Se espera que a través de esas pedagogías realizadas en el puerto petrolero, la comunidad tome conciencia al manipular la pólvora y en los paseos del río. Gracias. 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 Gracias.